Hola chicos, yo soy Manuel Silva y esto simplemente es un anuncio sobre lo que va a pasar en mis canales. Seguramente ya habrán notado que, como es usual en mí, no he sido capaz de subir videos en un largo tiempo y los videos que he subido han sido bastante irregulares. Así es que decidí simplemente tomarme ese tiempo para grabar videos y almacenarlos para que después pueda subirlos uno tras otro. De tal manera que en el canal, ya sea en este o en el de teorías de películas, siempre, me refiero a diario, haya al menos un video. ¿Cuándo y cómo va a pasar esto? Bueno, a partir del lunes 14 de diciembre voy a empezar a subir videos diariamente. De lunes a sábado se subirá un gameplay y los domingos alternará un tutorial de cuadro por cuadro con una teoría de película. Los gameplays se repartirán del siguiente modo. Los lunes y jueves subiré un video de la aventura zombie de Dead Island. El juego me ha fascinado hasta el momento, ha tenido sus partes bastante estresantes, pero quiero terminarlo. Los martes y viernes se subirá un video de Obscure, una aventura sombría, de suspenso, terror, que me han dicho que es bastante buena. Los miércoles y sábados, ¿sí? Se subirá un video de Life is Strange. Un videojuego en el que tus decisiones afectan el modo en el que la historia se desarrolla, pero a diferencia de otros juegos de este tipo, te da la opción de regresar el tiempo y cambiar de decisión. Es bastante genial desde mi punto de vista. Les repito, los domingos será variado. Un domingo será un tutorial de edición o de cinematografía. Y al siguiente domingo un tutorial, bueno, un tutorial, una teoría de película. Si por algún motivo no logro cumplir con el horario tal y como lo estoy planteando, de todos modos se subirá un video en sustitución. Aún me falta terminar Five Nights at Freddy's 1 y iniciar y terminar el 2 y el 3. Además de que el 31 de octubre saldrá una expansión para Five Nights at Freddy's 4, que también estaré jugando, obviamente. Y para el próximo año saldrá Five Nights at Freddy's World, el próximo juego de Scott Cotton, que es completamente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Así es que no se preocupen. A partir del 14 de diciembre y por lo menos durante un mes, diariamente habrá videos en este canal o en teorías de película. Así es que espero verlos ahí, gracias por seguir conmigo, gracias por no desuscribirse, supongo. Y espero contar con todo su apoyo, y sus likes, y sus comentarios, y compartir. Los comentarios me ayudan a crecer, no saben cuánto. Anótenlo en su calendario, 14 de diciembre. Y hasta entonces, no dejen de ser geniales. Bye.